Gente, saluditos No Hola, hola Lástima que no tengo la cámara Porque si no hubiera estado divertido Esta cosa Bueno, vamos a ver Voy solo Listo, ahí vamos Listo, ahí vamos Listo, ahí vamos Para los que no hayan oficio Aquí andamos Y este que abre Dijo el diablo Dijo el diablo Vamos a enseñarme un gran cagadal Y los malditos cagadales que se armaron Oh shit, la del chapulín dice Caballo Tengo la del chapulín, espérame pues Vamos a regresar Si tengo la del chapulín Tengo a Goku, tengo a Bill ¿Dónde estaba el chapulín? Aquí está Listo Cagadal de perro Van a llevar juego Cagadal de perro Vamos a jugar con el chapulín colorado Rico y sabroso Lindo y jugoso Música de prieto Dios del diablo Andan oyendo ahí Ay, este es mi rifle favorito Ojalá me lo encuentre en el juego Este pega unos grandes pijazos Pero pijazos Miren, ve Como en barro Es la madre de los cero cazos Te llaman la Vamos a caer Miren, ve Miren, ve Miren, ve Miren, ve Aquí no encuentre armas Más me vale buscar armas Porque Aquí se lo pijan a uno Digo, este Le caen Uy, ahí va a un careque Cara de caballo Mi amigo El chapulín Miren lo que hace esta cosa Solo observen ¿Dónde fue que te vi? Iba a ir a buscar Pero mejor me corro Johnny Ey Vamos a recibir No hombre Aquí solo a dar las nalgas Vengo Y solo peor Cuando jugaba Armando Era otro rollo Mirar el chapulín colorado De perro Para los pijazos Ey Aquí se pueden agarrar A machetazos Mira Mira Mirar Solo Observa este Cagadal Que voy a venir A hacer aquí Mirar Observar Uy Pues puta Ahí ya se oyeron Ya los pijazos Parece que Se andan agarrando Pijazos Digo Amazalazos Aquí tiene Doble vida El escudo Mirar Ve viste Tengo 50% Del escudo Por aquí vi uno Y que aparecen Estas cosas Mira Uy Me cayó Me cayó Me cayó Me cayó Un enemigo Casi me mata Este perro Casi doy Las nalgas Haga una casita De adobe No Este es el modo Sin construcción Es el modo Que me gusta Jugar sin construcción Mira Esta escoba Esta escoba Esta perrona Y Esta Me creador Es buena Es escopet Ija del diablo No sirve Ya la anduve Estoy usando No sirve La desgraciada Mira Caballo La escoba Voladora Desde una brujita Mira Y este animalito Es bueno También Vamos a colocarlo Bien Este cabrón Lo tiras Y es Una Torretita Diablo Dijo Y ya Hay un pijazo Vamos a volar Cada Tepero Grave Tepero 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 no es bueno sorry pero necesito más vida que esta cosa y ya dure normalmente ni 5 minutos salen unos hijos del diablo perros aquí más perros que en barro mira este pollo hey miren donde lo escuché este cabrón allá anda este es un pollo exótico lo voy a agarrar mira lo que hace un pollo exótico este armando se parece oye los ruidos que hace ya sigo a andar volando un pollito un pollito allá abajo siempre hay un pollo exótico este siempre hay un gancho a la gana pero no vamos a ver y lo maté al pobre pollito y lo maté al pobre pollito matando la fu... uy mira a ver mira a ver puta casi me mata este carecao cabro y esto que era manquito más manco que más manco que aquellos caras de perro con los que estábamos jugando en la mañana y estarme buena también ya que me acuerdo mira lo que hace este ve observen cara de perro una gran calabaza una gran calabaza una gran calabaza puta ya no me caben las municiones de servicio mira este mira este mi primo juega esto y volvió gay es que uno se vuelve yo yo como soy convertible yo siempre ando suelto como la gallina yo ya no ya no le tengo miedo a nada y de todos modos amor es amor en la biblia dice los hombres dicen amensi unos con otros y hay que amarse porque pues esta perro esta más cuando hay pasión le encanta el animalito entonces al primo ey y a mateador no he dado las nalgas todavía aunque ya estoy ya sin escudo ya se están agarrando afuera ay el diablo a ese primito le ha de encantar a ese animal puta donde es que se oyen esas fijas no voy a esperar a que salga estaba basado aquí era y mataron al carterro que tenía que matar yo esto se llena de vida ya ahora si voy a buscar esos chanchos esos chanchos Karatekite puta no me sale el rifle de francotirador verga la zona aquí salen hasta dinosaurios estoy bien pendejo yo si ando con esta mierda acá en este vuelo miren 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 lo que le va a pasar van a matar a uno y este es el negro que está pasando era y que hermosa de oro la andada de este perro estos dulces te lo comes y te hacen algo adios caras de perro me voy porque luego luego lo pescan a gatas a uno aquí le hacen el amor a estos hijos del diablo lo agarran a uno como si fuera la hostilla por aquí andaba un caro chancho que es ese cabrón es bueno esa escopeta del diablo que han metido no sirve a ver car el caballo es lo que anda nada bueno ah oh wow wow donde lo dejaste déjelo déjelo misiles no tiran como quieran cosa más de ella que tú aquí ando hubiera mira yo ni jugando pero no le gusta el fortnite yo ando buscando el rifle blanco tirador esta escopetilla del diablo es buena también a ver color azul aquí anduvo algún carecaballo en esa isla ahí se va uno que se te puse perro para tirar aquí aquí sí creo que voy a venir solo a fracasar en esta islita allá se oye unos pijazos pero no veo nada ya se viene un careperro para acá esta es la que me gusta y antes de que me den por el chiquitillo me voy porque esta perro esto los que jugamos fortnite somos machos perros palpijello uy esa arma que está ahí es buenísima esta la cambié miren observen esta observación allá andaba yo miren es una buena allá viene aquel careperro este a ver que es lo que tiene a ver caballo pizón solo agarro el chiquitillo uy puta y con esa escopeta que no me gusta vamos otra vez pues cara de perro solo agarro el chiquitillo oh oh ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver lo mate como que estaba agarrándose con uno de arriba si ustedes franco lo tienen o no lo tienen no lo tienen ay hijo de puta que pijazo con permiso dijo manchito el diablo donde esta maldito el de arriba se lo va a echar con el rifle que bobo el de arriba esta en la ventaja de la altura este juego tiene sus chistes que no es como barrofil que es fácil hijo de puta me metió el diablo y diablo coño miren ve yo sabia maldito hijo del diablo coñado me le dieron el chiquitillo que no gana se la come y como no gano ni mierda so no Hey, no puedo creer que ese tipo me ganara así de feo. Vamos a ver donde es que puedo ir a caer de este guay en este lugar. Me voy a seguir a eliminar tu puta. Hijo de puta, apuñazo. Toma, maldito. No puedo ir a caer de este guay. No puedo ir a caer de este guay. Me voy a la pichinga Porque ese tipo de puta me quito el arma Solo a dar el chiquitibio va a venir A ver, me viene chiquiendo, no A ver, me viene chiquiendo, no A ver que hay, no puedo decir que hay nada porque no hay ni miedo. No sé dónde se me está disparando ya. A ver si cae el perro, dónde está ese maldito puerco. ¡Cadio caballo! Vamos a atropellar a esas caras de perro. Puta me de un puro, venga me mandito. ¡Va, Viva! ¡Viva! y 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